I'm in love Y me hice un maquillaje Iba a hacer un Twitch Pero no me daba tiempo de Twitch Y compromiso Entonces solo hice el compromiso Estoy viendo que por ejemplo Aquí se me recorrió un poco Porque estaba como que quería llover Pero hacía calor, ¿no? Como una cosa así Están bien raros los climas Entonces me voy a poner un poquito De este desmaquillante de L'Oreal Que es el que yo uso normalmente ¡Hola Fabio! Este es mi desmaquillante favorito ¡Ah! Aquí están mis uñas Tengo mis uñas listas para Halloween Decidí algo Yo creo que hoy no tenemos que hacer el de Vampira Porque todavía no es Halloween Y no tengo como una actividad a la que vaya a ir Pero mañana Vamos a hacer el... Este... Estoy quitándome este Me recorrió como no sé si es el delineador o la máscara Usé varias máscaras Así que no sé cuál fue la que se recorrió Pero definitivamente la que se recorrió No era waterproof Entonces Estaba pensando ¿Qué te parece si mejor mañana Hacemos el... Y perdóname que te lo siga cambiando Hacemos el look de Vampireza Para... Con esta paleta Podemos hacer el plan ahora Y este... Tengo el corrector de Brenda Marie Que honestamente me está funcionando Súper, súper bien Y me estoy quitando el... Esa máscara que se recogió Y hoy Fíjense que la piel Con todo y que dormí Me acosté súper tarde Y este... Aquí estoy vivita y coleando Este... Y no me tuve que poner mucho maquillaje Fue como que de esas que reposas bien Mañana quiero usar esta paleta de Tarte Que se llama... Se llama Let It Rainbow Y entonces... Me gustaría jugar con este rojo que está aquí Para hacer un look No les puedo enseñar Porque no tengo... Déjame ver si con el otro celular Hola, hola Los que andan por ahí Hello So basically today I wanted to do... I wanted to do... Do you speak English or Spanish? Español Voy a hacer en español o inglés Hoy yo quería hacer un Twitch Para hacer un maquillaje de Vampireza Les voy a enseñar Cuál era el look que yo quiero No lo voy a hacer hoy Porque está lloviendo Y porque no voy a salir a ningún lado Y no me siento que es el día correcto Siento que mañana es Halloween Realmente no hoy Entonces aunque hay gente maquillada en la calle Pero siento que mañana y pasado Son los días realmente donde se celebra Me estoy hidratando las manos Porque me las lavo mucho Especialmente cuando tienes mascotas Pues tienes que tener más higiene Pero se me están como deshidratando mucho Entonces me las tengo que hidratar constantemente Entonces hoy me hice mi manicure Negro que me encanta Y me hice mi pedicure color calabaza Estoy cargando el otro celular Para mostrarles El look que yo quiero hacer Pero por el momento Un saludo a Fabio Que siempre estás ahí Te agradezco un montón Hoy salí a comerme unos taquitos bien ricos Uno de los que se llama en México Unos tacos dorados Con pollitos Papa Riquísimo Y ensalada Y tomarme un té de frutas Con trocitos de frutas Que fue una cosa como divina De verdad Tener una buena plática Una buena conversación Siempre es maravilloso Y bueno Los exhorto a tener personas lindas en su vida So for those of you who don't speak Spanish Spanish Déjame ver Mostrar el chat Y quiero ver si Fabio escribió Estaba usando hoy No me puso los lentos de contacto Este era el look de hoy Estoy como nerd El día de hoy Con estos espejuelos de Toast Que me gustaron mucho Nunca uso este color Que le llaman como color mamé Pero la verdad Que por alguna razón Se me ve bonito Y me gustaron mucho La forma de estos lentos Para mi cara Los escogí en una óptica En el centro Que se llama Productos ópticos y oftalmicos Que los recomiendo Son mis amigos de muchos años Y so But going back to English Today was a nice day I Want everybody to hang out With nice people Skip The Undesirable And Mean people I mean Sometimes you have to deal with that But if you can avoid it And hang out with the cool people That is awesome Today I'm using a ring light I set it up Sometimes if you start organizing your space You start finding things that you can repurpose Or get rid of them Some things are just like taking up space So it's good to get rid of Cuando tú te vas organizando tus espacios Vas dándote cuenta Las cosas que tienes que tirar o regalar Y cosas que puedes volver a usar para otra cosa Y que la tenías ahí todo el tiempo Y no sabías Y una cosa es como un tripié Un brazo que se dobla Como un clip Que es para teléfonos Que lo logré El ring light que tenía Se rompió una pieza Donde enganchabas el celular Bueno pues lo logré reparar Para por lo menos colocar el ring light Y ahora pues estoy poniendo En una aquí Que ya vieron todas las cosas Que tengo colgadas ahí Estoy poniendo aquí Frente el ring light Y siento que se ve súper bonito Y poco a poco Me gustaría ir Mejorando la calidad De los videos Estoy aquí así Porque siento que se ve más Integrado así So Fabio No tengo ningún comentario tuyo Para que lo sepas Estoy esperando que se cargue este celular Que es mi celular viejo Se está tardando mil años En resucitar Pero te quiero enseñar El make up Que quiero hacer Ya tiré todo O sea para variar Fabio Si yo no tiro algo Yo no soy Brenda Pero bueno Les quería decir eso Como que La magia de janguear Con gente que vale la pena Te cambia la vida Si tú estás con gente Que te Que te critica Que te sobaja O sea que te pone para abajo Que te limita Entonces Pues eso también va a tener Una repercusión En tu vida Y hoy yo fui a un seminario online Por eso me atrasé un poquito Y no pude hacerlo En el maquillaje Pero siento que hoy no era el día Como quiera Y yo te quiero compartir Unas cosas Fabio Porque yo te hice venir aquí Y yo no tengo el maquillaje De vampira No estoy en el mood de eso Pero Te voy a dar algo mejor todavía Hice este seminario De Grant Cardone Y me di cuenta Que es importante Tener claros Tus propósitos De por qué tú quieres Echar para adelante Por qué tú quieres Echar tu negocio Ese adelante Y tienes que tener La motivación correcta Y esa motivación Tiene que estar alineada A O sea El dinero que tú hagas Tiene que estar alineado A esa motivación Si no No tienes un propósito Por el cual lo estás haciendo Entonces Por ejemplo En mi caso Yo quiero Mi motivación es Ayudar a mi familia Ayudar e inspirar a la gente A través del arte Tener mi libertad espiritual Tener libertad financiera Etcétera Entonces Otra cosa que aprendí hoy Es que Tú tienes que usar la tecnología Para que Tú captures al público Pero uses la tecnología Por ejemplo Funnels Y todas estas técnicas Que hay para manejar A los clientes Sin tú tener que estar Tú presente Haciendo ese trabajo Sino que tú multiplicas Lo que tú haces Con la tecnología Y él dice Los sistemas son más valiosos Que las destrezas O sea Tú con tus destrezas Puedes hacer cierta cantidad De Poner cierta cantidad De ladrillos En la pared al año O hacer cierta cantidad De ventas al año O hacer cierta cantidad De shows al año Pero Con los sistemas de tecnología Tú puedes Multiplicar Cuatro o cinco veces Lo que tú No podrías humanamente hacer Y eso es valioso Y también Algo que aprendí Es que el dinero No sirve de nada Si tú no lo pones En uso O sea Si no lo utilizas Si no lo reinviertes O sea El dinero es como Una papa caliente Entonces Eso se me hizo muy interesante El hecho de que Hay que usar Todas las plataformas digitales Para Para comunicarnos Nuestros productos Nuestros servicios Se me hizo muy interesante También Otra cosa que aprendí Si que hay que alinear Las motivaciones Que tú tienes Con el dinero Que tú estás haciendo Y Este Tienes que estar dispuesto A trabajar duro Y a pagar el precio De lo que tú haces En tu industria O sea Tienes que Como quien decimos En República Dominicana En Puerto Rico Sudar la gota gorla O sea Tienes que estar Cuando es algo Que te apasiona Honestamente Aunque te cueste trabajo Te lo disfrutes Este Y Definitivamente Tienes que O contratar Una empresa de marketing O tú Hacer todo un curso De marketing Prepararte En todas las Facetas del marketing Para que tú Dentro de tu empresa Tengas como si fuera Una empresa de marketing Como tal O tú O sea Tener la gente Que te haga eso Pero sí Definitivamente El marketing Es como una organización En sí Dentro de la organización Se me hicieron cosas Muy interesantes Se las quería compartir Hola mis amigos Tengo mi mirada Hoy I was going to do A makeup A vampire Makeup And I'm trying to look For the Ideal scene Of what I'm looking for What I'm going for But I'm not going to do this Today I'm going to do it tomorrow Because tomorrow Is officially I was going to say Valentine's Oh my gosh Tomorrow is officially Halloween So I already have My nails painted Let me see If I can show you My toes I can't Probably Because I have No space But maybe I can So this is My nail color It's like Pumpkin And then my nail My black nails I feel like a rock star With these Black nails And I still don't know What to wear I have this I'm debating And maybe you guys Can help me Give me some ideas I can dress As bat woman Or as Bat woman Or Cat woman Or I don't know I have this One second Okay What are you guys Going to wear For Halloween Halloween Okay So I have this And I have this So this is A shirt My mom got for me Because I love my mom All of you All of you who know Esta es la La de batichica Que me la puedo poner Con unas botas Una falda Tal vez un sombrero Me encanta esta blusa La acabo de lavar La tuve que lavar a mano Pero se daña muy fácil La del godón Y luego tengo Esta máscara Máscara Que me hizo un amigo Pero si esta es De cat woman Esta es la cat woman De Anne Hathaway Entonces les voy a enseñar Con mis pelos Así como los tengo Oh shit Se despego Lo tengo que pagar Con yu-hu Que bueno Que estoy haciendo Estoy y no mañana So this would be My preparation video For tomorrow And also In Mexico We celebrate The Day of the Dead On Tuesday November 1st It's actually More important Than Halloween But I'm gonna do Tomorrow The Facebook Live Oh my gosh Oh my gosh I just lost One of the legs Of this thing Okay I'm gonna have to Blue this tomorrow Because it's been In this drawer For a long time I haven't used it And sometimes The glue He handmade this This friend of mine I'm like his muse For all his like Things that he creates So he did this Like he bought The materials This is Catwoman This is also Catwoman That I have And the Catwoman Should wear Wait 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 The Anne Hathaway Catwoman Is this one I always dress As Catwoman I should go Dress as Catwoman And then go out With my caps And then This is the Anne Hathaway Mask Okay Then I also have This other cat I only have I can't believe I only have A Catwoman Outfit And then I just Dressed in black Dressed in black And that's it I probably thought About this at the market In Mexico So this is the other one Which is really cool Which one do you like more And then I have this vampire Makeup That I wanna do So I have This is like I save it And every year Pretty much I wear the same thing This I wore Like a long time ago But then my friend Handmade this other one And I felt like It was a little bit More discreet If I was gonna go To a place Where people are just Wearing kinda Like more Like not over the top Costumes I thought This was This is a little bit More like a costume And this is a little bit More creative And more It's like the Catwoman From Anne Hathaway From the Anne Hathaway version So these are my options For Halloween I also like to recycle Like sometimes You have to recycle Some things And I just use it And it goes with Like my outfits But I have this Batwoman Shirt That I showed you So I might dress tomorrow As Batwoman Like a vampire Batwoman Or something like that And there's no I don't know if there's Batwoman But for sure There's Catwoman So then for November 1st I might do Catwoman And then for Tomorrow Halloween I might do Batwoman Anyways So So yeah I have this nerd look Going on today I was like in a meeting And I was planning To do a twitch line today Where I would do Like this vampire makeup I'm going to show you For those of you Who just showed up I'm going to use I'm going to go for Like a full red eye Vampire look Like glam vampire look So Oh god I don't want to mess up My nails Because I just painted them today So I'm going to go With this color That is fabulous Fabulous Like you're going to see It's going to be Exaggerated I've been promising This to Fabio But we're going to make it And I'm glad That today I got to have My ring light In front of me Which is like a I think it looks Much better like this Once we're done I'm going to figure out Hey That was a progress And I promise you Little by little I'm going to create Better content But right now I'm in my home In Mexico City With my cats One of them Is inside an Amazon box The other one Is right behind me Here on the bed And yeah I just took some makeup off Because my mascara Was like Ran underneath my eye So I wanted to check Twitch Because I have some Cool Not Twitch But Snapchat I found this Really cool filter Last year And I replicated The The makeup But it's a filter But the makeup Was insanely good So I did it For a show I had last year I was in Aruba And it looked Fabulous It looked fabulous Like I didn't wear An outfit Like a Maybe a bandana Or something like that But I was more Relying on the makeup And it looks It looked amazing So I want to show you One second Hello everybody Okay I'm not finding This thing right now I hate it I was looking On Google photos But I have I can't find it Right away So I don't want To make you wait I want to let you go So this is basically A promise that Tomorrow for sure I'm going to go I'm going to be here Doing this makeup And thank you so much I reached I reached the 30 subscribers And I'm new to this platform And I'm learning As I go So thanks so much For your support And please subscribe And share So that I can reach 50 And then I get more perks In terms of like How many videos I can keep And how many things I can do here So I really appreciate Your help And what else Was I going to say I'm just like Loading my Instagram To see if I can Find this picture But my internet Is super 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 duper slow Anyways Yeah I was saying In Spanish also That today I did A seminar With Grant Cardone Big shout out To Uncle G He's taught me So much And I highly Recommend his books He's into sales And marketing And all this And I think That that's so important We can Nobody can escape Sales and marketing So yeah It was like Very refreshing Again To learn About marketing And how you Have to have Kind of like A company Inside your company That does the marketing Or you hire You outsource it But you need To have your marketing In and your Click funnels And all that So I'm gonna I mean Grown wasn't built in Day But I'm gonna Do my best To keep growing And to get more And more professional On my videos And learn a little Bit more About editing And all that But for now On Twitch I know it's like A live And like A free platform And I'm Really enjoying it And yeah No this is not work This ain't gonna work Tomorrow night So tomorrow I wanted to figure out If you can Send me in the chat What's the best time For me to do Like a The makeup tutorial Probably the earlier The better So like Whoever's There can watch And whoever Needs like Some ideas For Halloween Can watch later I'm gonna do This vampire Tutorial So I'm most likely Gonna do this Vampire Red Eyeshadow Makeup I'm gonna try To put some Glitter Eyelashes Also I'm gonna go Like really Exaggerated And probably I'm just gonna Do I'm gonna do A little concert Not probably I'm gonna do A little concert At home But if I Dress up as a Vampire Why not Wear the Bat Batgirl T-shirt If anybody Has any ideas Let me know But for sure The makeup Is gonna be A vampire I'm trying To look for This makeup To show you Maybe it's Easier On my computer Let me check Oh my gosh I'm so sorry To make you Wait I don't wanna wait I don't wanna wait In vain For your love Oh I don't wanna 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 Wait in vain No, no I don't wanna 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 Wait in vain It's been three years Since I've been Knocking on your door Baby And I still Cannot some more Oh girl Oh girl Is it No, no, no I don't wanna 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 Wait in vain Okay, so I'm gonna Look at my Google Photos For red makeup And we should Find it I think I Found it Oh gosh Where is it? Ah Can somebody Tell me Where this is? Buka Buka Is it Physical No, 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 no Let me put Vampire Like the empire All the worlds unite We are alive And the stars Make love To the universe And I miss you And I'm alive Red makeup I might have Found it Let's see Where is it? It's unreal That I can't Find that Red eyes Maybe One moment Okay, no Maybe Halloween Maybe I found it Please Halloween One moment Please Fabio And friends Oh my gosh They say Oh my god I see the way You smile Take my hammer Deal And look me In the eye Just like a monkey I've been dancing My whole life And I just beg To see you dance Just one more time Ooh I see I see I see You every time And oh my I I I I like your style Oh You make me Make me Make me Wanna cry And I beg To see you Dance Just one more time So they Say Dance with me Dance with me Dance with me Whoa Also I had This devil Outfit But I got rid of it I don't have it anymore I can't find this Okay Fabio Yo mismo te dejo No encuentro Donde está Ese maquillaje Me da coraje Porque yo lo tenía Aquí Es más A lo mejor En Whatsapp Una amiga Me tomó un video Eh A ver I might have it here No Don't have it No lo tengo Y no sé Por qué No está cargando Mi Instagram Es que este celular Ya falla un montón Como que no Deja la señal Si les debo Les debo esto Perdóname Fabio Bueno pero el maquillaje Básicamente era Los labios rojos Bien pronunciados Los Los ojos súper arqueados Hacia afuera Todo rojo Entonces yo quería agarrar Estas pestañas De Paris Hilton Probablemente usar Estas que están aquí Estas que están aquí Que tienen diamantitos O estas Para entonces complementar Pero va a ser un maquillaje Bien exagerado Con esa paleta Que te enseñé Y estoy emocionada De hacerlo Lástima que no lo encuentro Aquí para enseñárselos Y no se carga Carga el Instagram Pero no carga Mi página de Instagram No se pueden cargar Las publicaciones No entiendo por qué De todas maneras Fabio No sé si Andas por ahí Si eres tú Me quito los lentes Para verme menos nerd Este Pero no está funcionando Esto Otra cosa Mañana Tengo una lista De canciones Que quiero cantar Como Thriller Como Ghostbusters Tal vez Este Que otra me pueden Beat it Puede ser Podría aplicar Como para esa época Y también Este The Monster Mash Si estoy en el chat Ok cool Ok perfecto Fabio Good 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 Mira No logro cargar No sé por qué O déjame ver Si en la computadora Puedo cargar El Instagram Para ver Si logro Encontrar esto No puedo creer Que en mi Google Fotos Que estoy segura Que aquí está Pero tengo varias cuentas De Google Y no sé si A lo mejor En otra cuenta Que lo guardé Hello 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 My friends Here I am With my black nails And I'm super excited Looking for Halloween Halloween Makeup That I'm going to create Tomorrow And I hope I hope I can share it With you tomorrow That's my Quest That's what I'm trying To go for So Yes Please Don't go nowhere I love you Okay So I'm going in English Because I have a feeling A lot of people here Speak English And I've been I've been Twitching in Spanish Why can't I find this Halloween October 31st No Okay Vamos a encontrar Esto Ahora si lo he decidido Ayer hablé con un amigo Que le encanta Marc Anthony Y me dice A mi me gustan las mujeres Pero Marc Anthony Es mi macho Obviamente The All right Just